Aquí estoy de nuevo cariñito mío, ahora sí por siempre nunca más me iré Cumplo mi promesa de volver contigo, ya lo ves cariño que no te olvide Cuando me encontraba lejos de tu lado, ansiaba besarte y estar junto a ti Y todas las noches soñaba contigo, y que te entregabas por completo a mí Este llanto que ves en mis ojos no es de tristeza, es el gusto que siento al mirarte contigo a mí Porque sé que desde este momento se acaban mis penas, y te juro de aquí en adelante seré muy feliz Cuando me encontraba lejos de tu lado, ansiaba besarte y estar junto a ti Y todas las noches soñaba contigo, y que te entregabas por completo a mí Este llanto que ves en mis ojos no es de tristeza, es el gusto que siento al mirarte contigo a mí Porque sé que desde este momento se acaban mis penas, y te juro de aquí en adelante seré muy feliz